Muy buenas, Belotecarios. Bienvenidos a otro vídeo más y hoy toca Érase una vez, el capítulo 21. Después del parón de verano que hemos cogido agosto y parte de septiembre, ¿no? Sí, nos ha durado un poquito. Sí, nuestra intención era a principios de septiembre empezar, o sea, volver a retomar. Pero bueno, pues nos hemos dormido un poco el Aureli. Y yo creo que no venía bien porque va a desconectar un poco. Y pues nada, Érase una vez, ya vamos a terminar la temporada. La serie. La serie entera porque la cancelaron. Normal. Pero bueno, pues da un poco de penilla. Y eso no sé si es un 20... no sé cuántos capítulos. Pero vamos a ir por el 21. No, es el 22, pero no sé si va a ser... No sé si va a ser la última. La verdad es que no sé, lo lo miro bonito. Lo único que sé es que esto sería. Normal. Un mes y medio encerrarlo en un recado. Es como el primer capítulo de... Sí, es igual. De la blanca nube. De la blanca nube. Muy parecido. El matrimonio a la capa. Y el caballo no me... igual. El abuelo. Pero por lo menos me gusta que salga el niño que se ha llevado pues seis temporadas. Que me gustaba. Que me gustaba. Que... Lo saludablemente. Por lo visto no. Se ha quedado sin chica. Sí, bueno, lo mejor es porque estaba predestinado a él. Ya el amigo, Henry, por lo que hubiera pasado. Ya no. No sé qué habría hecho sin tu apoyo. Ahí está. ¿Se han enamorado? ¿A qué es un cielo como el hermano que nunca tuve? Pobre. El hermano que nunca tuve, dice. ¿Juegos? No tengo tiempo para jugar. Vengo a ofrecerte un trato. ¿Es presión a su abuelo? No, no, no. Es el del mundo de los sueños este. Una bella princesa. Un majestuoso castillo. Pero esta gente siempre es un principio pero nunca reyes. No. Bueno, la que es reina es reina hasta que se muere. La rellina. No necesito que me ayudes. Veremos si es verdad. La bichuela, ¿no? ¿Qué dice ese portal? Eh, ahora la bichuela, ¿no? Ah, sí, perdón, no te lo he entendido. Sí, que visto el portal pensaba en Doctor Street, perdona. No, ya me da cuenta. Quiero saber si has recibido noticias de Facilier. Debemos preocuparnos por si está tramando algo. Yo creo que está un poco muerto. Uy, verdad que me he muerto. Yo ya ni me acuerdo de ese tío, la verdad. Pues está muerto. Por lo que ha servido. ¿Y también no se pueden tocar? No. ¿Y por qué antes sí y ahora no? Porque antes estaba como en pausa el maleficio. O sea que ya hay magia. Sí. Ah. Al darle el beso mordodadero, se rompió. Te prometo que encontraré el modo de arreglarlo. Por lo menos ahora se pueden comunicar por móvil, ¿no? Pues sí. Por carta. Vamos a gocerte, me está muerta. Ah, claro, sí, ya lo mató. Mi, otro yo del mundo de los deseos. Ha aparecido un imperviso. ¿Y qué demonios quiere? Eso digo yo. No sé, que ya a final de temporada. No sé qué más desear porque ahora tengo todo cuanto quiero. ¿A tu madre? ¿No lo echas de menos? No. ¿Qué has pedido yo? Ya. ¿Por qué? Tu has enviado a mi patria. Al mundo de los deseos. Eh, cuán irónico, ¿no crees? No. La copia de la daga del ser oscuro de la versión inferior de mí. No solo destruirá su poder, sino el mío también. ¿Y por qué? Y esta. Esta es la gracia de un buñuelero. De momento no hay que tomar nada. Ya está. Se ha roto el maleficio, majestad. Es verdad, ella es la única reina. Estás liado porque... Ese bracito lo parece pero nunca ha vio nada. Mejor lo hago yo solo. Ni lo sueñes. No te irás sin llevarte a tu madre. Hombre, es que no tienes ni magia. No sirve para nada. Y ya está. Es así de fácil abrir un portal. Con el espejo mágico de Alicia. Y Alicia en el pa... Sí, pero... Que yo creí que va a tomar ese espejo. No va a hacer un portal así de YouTube. ¿Cómo no? Yo también pensaba que era como Mary Poppins. Te saltaba y te metía. Ah, no? En el castillo de Rambert. Madre mía. Y por lo que veo ha habido cambios desde la última vez que yo estudié. Muchos muertos. No. Ah, jajaja. Peter Pan. Ay. Pero yo... Es que... Ah. Te hiciste spoiler, ¿no? No. O sea, yo vi que él firmó pero yo pensaba que era para la siguiente temporada que nunca se... se hizo. Chacho, me encanta. Porque las cosas buenas que entran en el castillo de mi hijo... no vuelven a salir. Bueno, realmente me encanta él. Ya, ya, ya. Y... No como actor. Ya, pero como actor he tenido poco tiempo. No como. Eso ha sido malo siempre. No he tenido un momento de... En la cabaña de... Del príncipe. Pero yo sé bien dónde estamos. Ah, en la D. Es mi antigua casa. Para recordarme cuando me volví un comando. Pero eso parte de la pierna. Pero de esta batalla no pienso escabullirme. Si este Rampelstinskin quiere pelea, eso es lo que yo le daré. Ya lo intentaste una vez. Y acabaste como aislante de la pared del curandero. Conozco un lugar donde pueden echarnos una mano. Con los piratas otra vez. Ajá. Mi escondite secreto. Ah, pues es mono. Todo esto lo creó un deseo. Todos somos seres creados. Ten por seguro que yo soy tan real como tú. Yo solo veo una caverna donde el alcohol se echa a perder. Venía aquí. Para hacer eso mismo. Ah, eh. Por eso estaba ya borrachuto cuando la encontró la Isma. Y con un barrio... Era Isma, ¿verdad? Esma. Ah, sirena. ¿Está sirenita? ¿Está sirenita? O un polvo. Hombre. Muchos años, sí. Muchos kilos han pasado desde nuestro último encuentro, capitán. Tienes tinta de calamar con la que poder vencer a nuestro enemigo. Aún me quedan unas gotas. Estaba haciendo cambio en todo lo antiguo, ¿no? No, como me mandó. O si aparece la blanca y el príncipe. Y también van a ser en esta temporada. Y yo me dices por el de que salían. Ah, y están muertos. ¿Qué? En este mundo él los mató la Regina. Regina, ¿no? Para que Isma despertara. ¿Qué dices? Sí, que eran viejos los dos. Regina los mató para que despertara Isma del mundo ese de los sueños. Sí, David. Es la Cruella. Querida. Aunque podríamos hacer un trato para que seas mi juguetito de usar y tirar. ¿Te apetece que te rasque detrás de la oreja? Me formo de liga. Desde cuando sabe la Cruella lucha con espada. O desde ahora te han querido vacilar con Henry. Es evidente que un grupo tan noble no mataría a una mujer inerme. No sé. ¿La otra vez la mataron? Sí. ¿Quién fue Isma? Eh... Sí. No. No acuerdo. Alguien la empujó. O... O Isma o la... La blanca. Tus perras están en la mazmorra. Tus perras. Oigo sus voces. No es muy... fácil. Espérate. Vale, no todo el día. ¿No querías un final feliz? Pues ya puedes poner el tuyo en una estantería. Mi abuelo necesita esa taga para recuperar a Bella. Ahora quieres intercambiar tu felicidad por la suya? Ah... Y luego me toman a mí por loco. Ah, está nevando, ¿no? Sí. Papá. Tu cenicienta no perderá ni un zapato ni un vestido. Ella y tu hija perderán la vida. Qué malo es. Ah... La magia que ha creado esta prisión no puede deshacerse por las buenas. ¿Y si él se convierte en Ramper? ¿Quién se merece un final feliz? Es que ya no es sólo por... mmm... Por su final feliz, Ramper. Es que si le da la daga al otro, no es quien lo venza luego. Tú no posees magia. Ya voy yo. Va a ser que aprende magia. Total, magia se puede aprender. ¿No es innato? ¿Lo has visto? Sí. Y va a estar aislando, ¿no? No, casi. Tú sólo quieres renunciar a nuestro poder y arrastrarnos de vuelta. Te apuesto es que nos fracturemos ambas tiernas. Y si te entrego la daga, no la propagaré ni se juzgaré a nadie. Pero él tiene otra daga, ¿no? Debería. Al menos que quiera tener la fuerza de dos daga. ¡Ja! Ya ha ganado esto de calamar. Sí. Sin bella. No eres más que una bestia. Que debe ser sacrificada. Ya está de muy oportuna que... Joder. Un poco abandonado. Poquísimo. Una profecía. Muchachos serán... Mi ruina. Y hoy es el día en que por fin se cumple la profecía. Mmm. Qué muchacho. Sí. ¿Es Henry? No sé. No sé. Esa es la turbina. Creo que he averiguado cómo salvar a mi familia. Eh, hombre. LLL. Autor. Madre mía. Qué basto. Porque lo hubiera matado. Sí, sí. Perdona, pero si te enterabas de a dónde iba, lo habrías impedido. Me encanta aquí que se hace de pronto noche y esas cosas. Sí, sí. Cuando le interesa lo rápido de cambiar el tiempo y el día y todo. Ah, ese... ¿El autor? Sí. En otro mundo, yo soy el auténtico autor. ¿Quién no detecta los autores o qué? Necesito mi pluma. ¿La pluma sí? Así que la prueba que deba superar, pónmela ya. Sí que es una historia complicada. Ya sólo las líneas temporales marearían a cualquiera. Jajajaja. ¿Qué temporales? ¿Y dónde está la pluma? ¿Dónde debe estar? Mírate la mano. ¿Y qué más si lo había destruido? Yo también. Me ha sido en el fuego, digo. Que la tarea del autor es registrar las historias y no crearlas él mismo. ¿Qué verdad? ¿Para qué quieres ser tu autor si los niveles tienen que escribir lo que ya ha pasado? Pero bueno. Ya. Pero el chico puede... Decidir y contar. Decidir y contar. Como contarlo también supongo. Porque también se ha inventado una poca cosilla. Pero tú tienes algo que necesito. Esta pluma requiere de una tinta especial que es difícil de encontrar. Ajá. ¿De qué? De su pelo, ¿no? ¿Cómo va a ser de su pelo? ¿Le ha quitado el pelo? ¿El tinte del pelo? ¿Ya? No lo entiendo. ¿Saten llevó la tinta de mágica? No lo entiendo, la verdad. Me llevo esto. Ah. Nada más escribiré una palabra para ti. Oh. Pero yo sí. Ah. Hola, Henry. Tienes Henry malo. Al decir que no lograría mi final feliz sin tu ayuda no te referías a mí. Si no te referías a él. Tanto monta, monta tanto. Tanto monta, monta tanto. Majestad. Ha llovido bastante desde que asesinasteis a mis abuelos con vuestras manos. Ah. ¿Regresáis para rematar a mi familia? Porque iba a incumplir un trato que va a darme lo que deseo. Muy astuto. Ah. Ah. Hacer mis humildes necesidades. Y se lo matas. Los poderes del guardián. No, no, no. Toca a su fin. Bueno, pero de todas formas, luego Henry puede volver a cambiar cuando tenga la pluma, ¿no? Menos ella. ¿Y para qué? ¿Porque ya te pone en magia? Ah, ¿sí? ¿Tiene magia? Y ya por fin va a ser Tiana. Vaya reina. Tienen que llegar al mundo de los deseos para ayudar a otros y para salvar vidas. Yo no sé ni quiénes son. ¿Es que para empezar esa gente son de otro mundo? Supuestamente, pero... ¿Pero estos son del reino de Tiana? ¿Os lo he visto? ¿Una habichuela? Una habichuela mágica. ¿O para la representación, hombre, antes? Con lo difícil que era la... Encontrar habichuelas mágicas la primera temporada de la segunda. Sí, sí. Y ahora sobran por todos lados. Se habían salido en varias, ¿eh? Y va a haberte gocinarla. Debería de ir a Tiana y el príncipe. Tiene que quedarme para velar por mi pueblo. ¿Dónde va con eso? Buñuelo. Pero antes haremos una parada rápida. ¿A por la madre? A pedir ayuda a unos amigos. ¿A qué? Pero, dame, la habichuela... ¿Cómo van a encontrar otra habichuela? ¿Tiene que estar en el otro lado? ¿A dónde sea que vaya? ¿Una tabichuela para usar? Yo qué sé. Es más de magia, ¿sabes? Es magia. Me supone que ya no quiera más. Que ya los... A estos libros. Los gigantes. A por esma ya por los abuelos, ¿no? Ese este libro, vamos. Ese este libro. ¿Ve? Ay, no diga que por fin va a salir a Emma y el príncipe y la vacina blanca. Ay, qué bonita. Qué bonito. Qué bonito. Gracias. Y así es como se deja la intriga. Muerte perifuso, manjado. Bueno, pues ya he terminado este capítulo. La verdad es que si son 22 capítulos, yo no sé cómo lo van a hacer porque si han metido otra nueva trama. Es que sí, ¿eh? Eso da para 4 o 5, bro. No sé, de hecho, cuando termine de grabar esto voy a ver cuántos capítulos tiene esta temporada porque es que no me cuadra que en un solo capítulo, que se supone que queda porque es vendido, esta segunda trama la resuelvan. No sé, me queda un poco todo loco. A ver, pues, ¿qué más cosas? Bueno, todo parecía que iban a encontrar el final feliz con el fin de Mama Gothel, pues no, ha vuelto Rampel del mundo de los sueños o el Rampel onírico, como lo están llamando ahora, para poner patas arriba las cosas. Bueno, vamos a encontrar a un Rampel de la primera temporada, uno desquiciado, loco, que se metiera por el solo, que quiere poder y poder y más poder y que hace trato. Por fin, otra vez, han vuelto los tratos. Y a diferencia del Rampel que solamente os conoce, él, su vela, su bella, su bella murió de hambre, que la rellena de mala de su mundo la mató. Entonces, él no ha tenido nunca la evolución emocional que ha tenido el otro, entonces es malo, malo. Y también me ha sorprendido el Henry, pero claro, es como él dice, si de todos hay una copia, porque de ti no, ¿no? O sea, porque de mí no va a haber una copia. Pues lo hay. Y también un poco malilla, entre comillas. Porque, bueno, pues sí, por otra vez, Regina ha matado a su cheto, ¿no? A su abuelo. Bueno, a sus abuelos y a sus madres otra vez se la ha llevado. O sea, que él no se ha criado con una figura que le lleve hacia el bien. Y él quiere un final feliz. Él quiere su final feliz y lo ha intentado y no puede porque Regina no lo ha hecho. O sea, al revés de Regina, la ha destrozado la vida, vamos. Aunque realmente su final feliz no tiene nada que ver con Regina. Es como el Henry este, como hemos visto, no se ha hecho el flash, va a llamar. Él se encontró su final feliz a través de su familia, a través de todo, y cuando llegó va a conocer a Jacinda. Este Henry puede que no hubiera una Jacinda en su mundo, ¿sabes lo que te digo? Su amor perdemos una chava ahí. Bueno, entre tu enfermedad también es muy joven, ¿no? Pero claro, es joven. Su abuelo es muerto. Su madre es secuestrada por la Regina por venganza. Trauma. Traumita. Trauma y venganza, ¿no? Como buen adolescente que es. Entonces está ahí. Que yo supongo que, bueno, que él bien triunfará, ¿no? Y él se arrepentirá. Y si no, ¿por qué le partan el cuello total? Si no es Siete, ¿no? ¿Qué mata el Henry onírico que muera? No lo entiendo. Porque lo maten. Lo que dijo Garfio. Dice, tú le dijo Garfio a Ramper. ¿Tú eres Ramper tan real como yo? O sea que... Pero ¿para qué me lo habéis dado Henry que lo maten? Ya está. Y se acabó. Bueno, también muy bonito que está terminando la serie ya definitivamente. Y hemos visto cameos de personajes. Sí, eso está muy chulo. Por ejemplo, que han tenido una pasada muy rápida como Peter. Peter Pan. La Cruella. Cruella, que también tuvo un poquito de tiempo la serie. El dragón de la Bella Durmiente. Ahí está. La Sirenita. Y ya está, ¿no? Sí, ya está. Porque, bueno, la Bella Durmiente no es la Bella Durmiente que salió en temporada anteriores. Es otra. O sea que es el tema que ve. Felipe también es otro. Felipe es otro. Pero sí me ha gustado Peter. Mi Peter. Yo dije, confieso que me encanta el tío. Me encanta. Lleva los siglos en Instagram. Sé que iba a salir, por lo menos subieron en una foto anunciando que iba a firmar para volver a la serie. Pero claro, yo pensaba que era una... La temporada. La temporada nueva que iban a hacer. Yo juraría que era eso. Pero bueno, por el fin ha salido en esta. Pues bien, porque es muy mono. Y también lo súper guay es que va a salir Storybrook otra vez. O sea, que yo espero que, hombre, si sale Storybrook y no sale la Emma, no sale la Blanca Nieve, ni el Capitán. O sea, ni el Príncipe. Que es un rollo, ¿no? Viajaron en el tiempo. ¿No? Ellos están... O sea, claro, sí, pero claro. O sea, es Emma, pero está después Henry, el niño. Está lo mismo, pero Henry, el niño. Pero a lo mejor fue antes de que Emma llegara al polvo. No, Henry, el niño, no. Henry, el adolescente que estaba graduado. Sí. Sí, que verdad. El Henry que llamó el mismo se estaba graduando. Justo en la noche de graduación. Que esa misma noche fue cuando él decidió irse. Sí, que es verdad. Entonces, justo en ese momento. Ah, en ese momento, sí. Entonces Henry, no, el que no está allí, pero los demás están. En teoría. En teoría. En teoría depende también de lo que hayan firmado. Esa es otra cosa. Si el actor no firma, pues podemos ver que en teoría, si no está... Claro, bueno, total. Que, por Dios, tiene que ver ellos, ¿no? Los principales. Sí que me hubiera gustado que Selina apareciera en el último capítulo. Sí. Me hubiera superencantado de que Selina saliera. No tiene pinta, no haya salido. No, no tiene pinta. Pero yo creo que salga. Bueno, bueno, por lo menos ha salido mi Peter. Un poco ahí, no me queda la cabeza. Pero bueno. Y yo espero que salga Emma. Blanca, el príncipe. Garfio. Bueno, Garfio está ahí. Garfio, yo lo tengo muy visto, Garfio. Y Selina. Selina, que salga Selina. Que bueno, que sea que ha hecho un libro dando un paseo con su familia. O yo qué sé, cualquier cosa. Con la bici, por ahí. Cualquier chorrada o cosa que yo os da que inventa. Pero que se viene a ser como si. Sí. Bueno, me encanta y me chifla y me apasiona la historia romántica, verdadera, de Margot con Alicia. Es que ahí sí se ve una colección que es que... Aunque es Margot y Robin, que ya no sabes quizás. Bueno, ya. Es Robin. Pero es que se ve ahí una colección no con penetración de las dos, que es brutal. Y van muy bien desarrollados los personajes. Sí, sí. Total. Personalidades totalmente distintas, pero que encajan perfectamente. Claro, porque la actriz hace un muy buen trabajo. Claro, es que una es como la cordura y otra la locura, ¿no? Pero después las dos tienen momentos de culturas de locuras a la vez y, en fin. No sé, una con penetración que yo en la vid. Mentira. Debe ser la vida he visto entre Henry y Jacinda, pero sí se vio una vez. Un microsegundo. Una vez, se vio. Pero es que esa pareja me encanta. Yo creo que es de mis favoritas. Después con Esma y Garfio. Sí. Y, bueno, Regina con Robin también me gustó mucho. Regina con Robin. Y incluso también con Ares. También tenía su puntillo. Vamos a hacer top 10 de pareja. Eso de los tres. Luego sería mejor, yo qué sé, Ramper con Melilla. Ramper con Melilla también ha hecho un romance muy, muy, muy claro. La Blancanieve, el Príncipe Asus, que el Príncipe Asus me parece tan musoso. Es que los dos son muy empalagosos. Son musosos. Entonces, claro, empalague con empalague, pues se junta y es un empalague doble, ¿no? Sí. Que sí, que el amor verdadero es, o sea, ellos dos, la reencarnación del amor verdadero. Sí. Pero que no han tenido nunca ninguna dificultad en su romance, ¿no? Que siempre se han encontrado. Aunque bueno que sí, Ramón Bradero. Si existe. Bueno, vale. ¿Qué así se preferiría? Ese breve romance que tuvo Henry con Violeta. Ay, Violeta. Ay, Violeta. Violeta. Violeta, no, Violeta. Sí, con el mayor de Violeta. Sí, era de Capetet. Con que el Príncipe Asus y la... Hombre fue el primer amor también. Y evidentemente más con la cinta. Sí, bueno. Sí, bueno, me tuvo un par de escenitas sin chula. Sí, también muy terminecilla. Habla con el baile. Típico amor de a lo decente. Bueno, estamos un poco... Nos estamos un poco desviando. Ahora lo queríamos. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Muy bonita relación es... Sí, Castelló Pite. La relación con Robin y Margot. O sea, perdón, que eso es la misma. Robin con Alicia es... Super cool. Que salen habichuelas mágicas debajo de las piedras. Sí, por lo difícil que era en la tercera temporada encontraron una punitera habichuela. Sí. Y ahora es habichuelas. Que los gigantes ya no están para criar, pero no se les sale. Ya podía haber usado también en el espejo, digo yo. Que estaba justo en ese sitio. Bueno. Un personaje que yo creo que le han desperdiciado por completo. Por completo. Por Dios. La Tiana. Dios mío. No le bastó. Y en David, por Dios, ese es patético. A ver. Es que Tiana tenía todas las características para hacer una super heroína super guay. Una líder. Es una líder nata. Debería serlo. Bueno. No, no. O sea, como concepto líder. Reina. Porque bueno, tú puedes ser un líder y quedarte en líder. Pero no, ella es líder y reina. O sea, que para que tu pueblo te siga. En fin. Tienes un sapo. Tienes un príncipe. Tienes el cocodrilo este que iba a ir a poner el cocodrilo ese raro. Un mago que va detrás tuya. Va a hacer toda la vida imposible. Y además un super mago con el vudú y todo ese rollo. Y además un mago vudú. O sea, que con el mal rollo que te da el vudú. ¿Cuál lo tienes ahí? ¿Carisma hemos dicho? Sí. Carisma, sí. Carisma. Además es guapa. Porque la actriz es guapa. Sí. Y han hecho un personaje insípido. Insípido que no ha hecho absolutamente nada. Nada más que hacer buñuelos y buñuelos para todo un regimiento. Sí. Y ya está. Y ahora en el momento en que de verdad podría tener acción para ayudar a sus amigos. Sequea a reinar en su pueblo. Pero ¿quién va allí? Si están los enemigos muertos o están en el mundo de los sueños. Pero es que no. O sea, han de perdida totalmente. Bueno, y el príncipe. Es que el príncipe, por Dios. ¿El príncipe de qué? Insípido, total. El príncipe David y el Facilier también, horrible. Bueno, Facilier ha tenido un momento... Un momentito así. ¿De qué va a ser tío? Nunca. Pero también ya está muerto. Que lo llegaba a comparar incluso con Aladdín. Y Yasmín. O incluso lo de Frozen. Frozen fue, por él, igual. Claro, pero a mí Frozen me gustó por eso mismo. Porque como es con la película... Aladdín también fue una porquería. Aladdín fue un poco cutre. Un poco cutre. Y esta va por el mismo camino que Aladdín. Es que es un personaje, para mi gusto, plano. Insípido. Que... Nada. O sea, es una... Dos personajes inútiles. Porque es que no han hecho nada. Nada de nada. Y más que son queridos. Porque por ejemplo Aladdín, por Dios. Aladdín es... Dos funquitos de Aladdín Aini. Por Dios, son preciosos. ¿Dónde está? Ahí están los dos. También partimos con el concepto. O sea, con la cosa de que no hemos hecho Tiana y el sapo. Pero dudo que hayan hecho una Tiana y el sapo como he hecho. Lo dudo. Porque si no, la película hubiera sido insíquida. Y si es así, me están dando un poquito ganas de la película. Hombre, yo no tengo ganas de ver la Tiana y el sapo. La verdad. Después de esto. Bueno, que eso, que es un desperdicio de la hecha de Tiana. Tiana en sí. Tiana en el príncipe. Tiana con Fasselier. Fasselier hubo otro desperdicio. El príncipe, bueno, el príncipe está. Es que el príncipe ya le te cuento porque eso era un florero. O guapísimo, más o menos Cacha. Pero dice, bueno, es un príncipe que está bueno. Pero es un florero. Y ya está. Que se quede ahí con su fuñuelo y con su pueblo. Y que no. Yo ahorita voy a juntarlo en el final. Ah, bueno eso. Que... Ay, el final. Yo pensaba que iba a salir Cholip. O sea, se va a salir. Bueno, pero el cartel yo pensaba que iba a salir... Pues yo que sé. Agente, ¿no? Y me lo he cortado. Sí. Justo. Y así de como... ¡Ay, qué bien! Ya veo otro libro. Y después... Y pum. Te la mozanas aquí y hace poco. Claro. Y yo, ¿por qué me haces eso? Eso, yo espero que salgan los personajes antiguos. Los personajes de las seis... Sí, sí, seis. De las seis temporadas. Y que acabe con todos los personajes de las seis temporadas. Y los nueve de la séptima. Y con un final de cuentos de odio. Y con un final digno. O casi a la misma altura que el final. De la sexta temporada. Sí, que también era muy bonito. Fue. A mí me encantó. En plan última cena. Esto es un tipo... Sí, no sé por qué estaba la niña al final buscando a Henry. Ahí se le cargaron. Pero bueno. Lo he dicho, he hecho. Yo espero que el final tenga... Este a la misma altura que ese. ¿Y cuándo es el final? No sé, no sé. No sé que la semana la siguiente... O sea, es que no sé. No sé cuántos capítulos tiene esta temporada. Porque es que... No sé, yo voto por 23, ¿eh? Porque es que 21 o nada más. Es que la trama que han puesto ahora, en un capítulo solo, es... O un capítulo de una hora y media, o es... Pam, 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 venga, corriendo, derrambe el muerto. El otro Henry... Yo le cortaba la cabeza. Lo digo. O le pegaba un tortazo y se iba. No, no lo pueden hacer eso. O... Es que... ¿Qué tendría que decir? Digo... Que venga los abuelos, que venga Isma y que adopte al Henry, ese adolescente. Y después va a haber tres Henry, ¿no? En este mundo. Muy raro. Yo me encuentro a mí mismo por ahí. Yo no sé. No sé lo que haría. Llevar tres Henry con edad distinta. Dos, ¿no? ¿Por qué tres? El Henry... El Henry que se ha ido, el Henry que está en High Pilon High, y el Henry adolescente. Pero sí, el Henry que se ha ido, el mismo que es Happy Pilon High. Claro, pero cuando vuelva va a ser más viejo que el de Happy Pilon High, ¿no? Madre mía, tres Henry. Tres Henry. Y tres de distintas edades, muy mal rollo. A partir de adolescente, no aguanto a Henry, así que me gane de tres. Muy mal rollo. O en fin, no sé lo que van a hacer. La verdad, no sé cuántos capítulos ni sé qué van a hacer. O sea, porque es que van ahí súper rápido. Pero, lo que sí sabemos es que se acaba. Al menos uno hay. Eso sí. No hay dos. Un capítulo. ¡Ah! Un capítulo. Yo te meto con Henry. Eso, al menos un capítulo. O ya. Y... Ya. Ah, bueno, sí, me ha gustado otra vez que vuelva el Rampe Lunatic. Es que... Para que hable y la poteosis del final. Ha nacido Paso Lope. Sí, es que es genial. Además, es que viene... Vamos, le viene... Le he pintado. Y ya, tal. Y que se haga otra vez, Peter. Y ya está. Pues nada. Si... Así. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo de hoy, pues... Dad like. Suscribíos si no estáis. Y así somos más. Comentadnos qué tal. Os está apareciendo este capítulo. También que os digáis vuestro top 5 de... O top 3. De parejas de... Érase una vez. Eso ya tenemos la nuestra. Ya lo hemos contado. ¿Qué personas os gusta más? ¿Qué personas os cortáis la cabeza? Yo voto por el príncipe Nadine. No. Es muy guapo. Hasta el medio no me termine de convencer. Es muy guapo. No le he cortado la cabeza, pero lo quito. La tengo por lo menos para sacar un poquito de disco. Bueno, tu meida tampoco habla. No, no, no. Yo se lo dejaba, pero un poco apartado. Y... Chao. Que me sigáis en las redes sociales, que lo pondremos por aquí abajo. El blog, que también lo pondremos por aquí arriba. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.